Actualmente, Leonida Andreev es el autor que más se lee en Rusia. Sus novelas, así como sus obras de teatro, tienen un éxito incomparable. Sus manuscritos son pagados a razón de secenas de miles de rublos. La mayor parte de sus obras están traducidas a todas las lenguas de Europa. De este autor hoy leemos el cuento La Llamada, al que ya damos comienzo y que espero que te guste. La Llamada Un cuento de Leonida Andreev Fatigado por las angustias del día, me había dormido. Vestido sobre mi cama, mi mujer me despertó. Llevaba en la mano una lámpara, cuya lucecita vacilante en medio de la noche se me antojó clara como el sol. El rostro de mi mujer estaba pálido. Sus ojos enormes, que me parecían entonces extraños, como si los viese por primera vez, brillaban con un fulgor siniestro. No sabes, dijo, están levantando barricadas en nuestra calle. En torno reinaba el silencio. Nos miramos uno a otro y sentí que mi rostro se iba poniendo pálido. Hubo un momento en que la vida pareció extinguirse, pero no tardó en volver, manifestándose en los fuertes latidos del corazón. En torno reinaba el silencio. La llama de la lámpara vacilaba exigua, ligera, pero hiriente como una espada. —¿Tienes miedo? —pregunté. Su barbilla temblaba ligeramente, pero sus ojos permanecieron inmóviles, mirándome sin pestañear. Solo entonces me percaté de que eran unos ojos terribles, completamente desconocidos para mí. Yo los había mirado durante diez años y creía conocerlos mejor que los míos, pero en aquel instante había en ellos algo nuevo que yo no acertaba a definir. ¿Era orgullo? —no. Era una expresión extraordinaria. Le cogí la mano. Estaba fría. Me respondió con un fuerte apretón, en el que había también algo nuevo, desconocido hasta entonces para mí. Nunca me había estrechado de aquella manera la mano. —Hace mucho tiempo —le pregunté—, cosa de una hora. Mi hermano ya se ha ido, sin duda temiendo que tú no se lo permitieses. Lo ha hecho con sigilo, pero yo lo he visto. Era pues verdad. Aquello había llegado. Me levanté y me lavé, despacio como lo hacía siempre por la mañana, después de una noche entera de sueño. Mi mujer me alumbraba con la lámpara. Luego la apagamos y nos asomamos a la ventana que daba a la calle. Corría el mes de mayo. Al abrir la ventana, el cuarto se llenó de un aire delicioso que seguramente no se había nunca respirado en la enorme y vieja ciudad. Hacía ya días que las fábricas no trabajaban y que por la vía férrea no pasaban trenes. No, impurificado por el humo de las chimeneas ni por el fútbol del carbón, el aire olía a campo, a jardines en flor, a rocío. No hay palabras que den idea del delicioso olor del aire en las noches primavelares dejos de la ciudad. No había en la calle ni un solo farol encendido. No se veía pasar ningún coche, no se oía ningún ruido. Cerrando los ojos, podía uno hacerse la ilusión de que no se hallaba en la ciudad sino en pleno campo. No tardé en oír ladrar a un perro como en la paz rústica de una aldea. No había oído nunca ladrar a un perro en la ciudad y prorumpí en una risa alegre. —¡Escucha, un perro! Mi mujer me abrazó y dijo. —¡Están ahí, en la esquina! Un poco inclinados hacia afuera vimos moverse algo en las opacas profundidades de la noche. ¿Qué se destruía en su negrura? ¿Qué se construía? Formas vagas se movían, se agitaban a modo de sombras. Empezaron a sonar los golpes de un hacha o de un martillo. Eran un ruido alegre, sonoro, que evocaba el bosque y el río, que hacía pensar en la compostura de un bote, en la construcción de un dique, y el presentimiento de un trabajo risueño, placido, me impulsó a estrechar fuertemente a mi mujer entre mis brazos. Ella miraba sobre los tejados la luna, de cuernos agudos, que descendía lenta y parecía joven y alegre como un muchacho que sueña, y, no atreviéndose a contarlos, oculta sus sueños luminosos. Cuando la luna esté en el lleno, pero mi mujer me interrumpió asustada. No hablemos. Se apresura a decir, chst, no hablemos. No hay que hablar de lo futuro, ¿para qué? Entrémonos. Estaba oscuro en la habitación, guardamos largo rato silencio sin vernos uno a otro, pero sumidos en los mismos pensamientos. Cuando comencé a hablar me pareció que era otro el que hablaba. Hasta tal punto era extraña mi voz, que se diría la de un hombre ahogado por la ses. ¿Y qué vamos a hacer? Yo me tengo que ir. ¿Y ellos? Te quedarás en su compañía. Con la madre les bastará. Yo no puedo quedarme. ¿Y yo? ¿Crees que yo puedo? Aunque no dio ni un paso, sentí que se iba, que estaba ya muy lejos, muy lejos. Tuve frío en el corazón, le tendí las manos y apartándolas dijo. Una fiesta semejante no tiene lugar sino una vez cada cien años y quieres alejarme de ella. ¿Por qué? Podrían matarte y entonces, ¿qué sería de nuestros hijos? ¿Perecerían? El destino los protegerá, además, aunque perezcan. Era ella la que me lo decía, mi mujer, con la que había vivido durante diez años. Horas antes no quería saber nada que no se refiriese a sus hijos. Horas antes solo pensaba en ellos y tenía por ellos el alma en un hilo. Horas antes escuchaba atenta e inquieta todos los rumores, todas las amenazas, y parecía asustadísima, a la sazón que cambió. Sí, horas antes sí, pero ¿acaso no había yo también cambiado al cabo de esas horas? ¿Acaso no había olvidado completamente mi disposición de ánimo del día anterior? —¿Quieres venir conmigo? —No te enfades. Me creía enfadado. —No te enfades, repitió. Hace poco, mientras tú dormías, cuando han empezado a levantar la barricada, se ha comprendido de repente que el marido o los hijos no tienen importancia en comparación con lo que se acerca. Te amo, te amo mucho. Y me estrechó la mano como nunca lo había hecho. Pero oye, ¿cómo trabajan ahí en la calle? ¿Oyen los golpes de las hachas y de los martillos? Me parece que a cada hachazo, a cada martillazo, vienen a tierra espesos muros y se abren amplios horizontes. Esos golpes son como llamadas de libertad. No sabes cómo me conmueven. Aunque es de noche, se me antoja que brilla el sol. Ya soy vieja, tengo treinta años, pero me parece que solo tengo diecisiete, y que llena mi alma un primer amor infinito sin límites. —¡Qué noche! —exclamé—, se diría que la ciudad no existe ya. A mí también se me figura no tener los años que tengo. Golpean, y sus golpes suenan para mí como un canto, como una música con la que he soñado toda mi vida. Y no sé por qué se me arrastran los ojos en lágrimas y al mismo tiempo experimento el deseo de cantar, de reír. Es la llamada de la libertad. No me prives, pues, de esa dicha. Déjame morir con los que trabajan y llaman con tanto denuedo a las puertas del porvenir, despertando incluso a los muertos en sus sepulcros del pasado. —Tienes razón. El pasado entero no es nada en comparación con lo que se acerca. Sí, no es nada. —Me parece no haberte conocido hasta ahora. ¿Quién eres? Se echó a reír con una risa tan sonora como si realmente no tuviese más que diecisiete años. A mí también se me figura no haberte conocido hasta ahora. Hace mucho tiempo que ocurrió todo esto. Los que duermen en la actualidad el hondo sueño de la vida gris y mueren sin despertarse, no me creerán, pero en aquella época hasta se diría que el tiempo había desaparecido. El sol salía y se ponía, las agujas de los relojes señalaban las horas y los minutos, y el tiempo, con todo, no existía. Muchas otras cosas grandes, admirables, ocurrían en aquella época, y los que duermen el hondo sueño de una vida gris y mueren sin despertarse no me creerán. —¡Hay que ir! —dije. —Espera, voy a darte de comer, no has comido nada, y mira si soy prudente, yo iré mañana. Dejaré en cualquier parte a los niños y vendré a reunirme contigo. —¿Somos, pues, camaradas? —Sí, somos camaradas. El aroma del campo penetraba en la habitación por la ventana abierta. El silencio nocturno solo era turbado por los golpes sonoros y alegres del hacha. Sentado a la mesa, yo miraba, escuchaba, y todo entorno me parecía tan nuevo y lleno de misterio que me dieron ganas de reír. Se me figuraba que todo cuanto me rodeaba sería destruido y yo solo permanecería. Todo pasaría, pero yo seguiría existiendo. Todo lo que no era yo mismo, la mesa, los platos, se me antojaba absurdo, extraño y real, no dotado sino de una existencia ficticia. —¿Por qué no comes? —me preguntó mi mujer. Sonreí. —El pan es tan extraño. Ella miró el pan y su rostro se puso triste. Luego volvió la cabeza hacia la habitación de los niños. —¿Te dan lástima? —le pregunté. Negó con la cabeza sin apartar los ojos del pan. —No, no es eso. Pienso en nuestro pasado, en todo lo anterior a este día. Es tan incomprensible cuando miro. —Es incomprensible cuanto miro. Dirigió en torno una mirada atónita como si acabase de despertarse. —Es tan absurdo. Aquí hemos vivido. —Sí. —¿Y tú eras mi mujer? —¿Y ahí están nuestros hijos? —Ahí, en mi habitación próxima, murió mi padre. —Sí, murió. Murió sin despertar. Nuestra hijita, la más pequeña, empezó de pronto a llorar. Sin duda, algún temor pueril había turbado su sueño. Y aquel llanto de niña, aquel llanto sin amargura, obstinado, insistente, sonaba de una manera extraña cuando en la calle se levantaban las barricadas. La niñita lloraba pidiendo caricias, palabras vimosas, promesas tranquilizadoras. No tardó en calmarse y se cayó. —Bueno, ¿te vas? —dijo en voz baja mi mujer. —Quisiera abrazarlos antes de irme. —Temo que los despiertes. No, no hay cuidado. Mi hijo mayor, que tenía nueve años, estaba despierto. Lo había oído y comprendido todo. Sí, lo había comprendido todo a pesar de sus nueve años. Y fijó en mí una mirada profunda y severa. —¿Llevarás el fusil? —preguntó con voz grave. —Sí. —Está detrás de la chimenea, ¿verdad? —¿Cómo lo sabes? —Bueno, abrázame. ¿Te acordarás de mí? Saltó de la cama en camisita, caliente aún del sueño, y se abrazó con fuerza mi cuello. Sintiendo el calor de sus brazos suaves, delicados, levanté el pelo de su nuca y le posaron en su cabecilla un instante mis labios. —¿Te matarán? —me dijo al oído. —No, volveré. —¿Por qué no lloro? Muchas veces lloraba cuando yo salía de casa. —¿Acaso él también había oído aquellas llamadas misteriosas? —¿Quién sabe? En aquella gran época ocurrían tantas cosas extraordinarias. Dirigí una mirada a las paredes, a los muebles, a la lámpara cuya llama vacilaba y estreché la mano de mi mujer. —Bueno, hasta la vista. —Sí, hasta la vista. Y a eso se redujo todo. Me fui. En la escalera olía mal y no se veía. Envuelto en las tinieblas, buscando con los pies los viejos escalones de piedra, experimentaba un sentimiento de felicidad inmensa, de alegría infinita, que llenaba todo mi ser. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!